...porque es religioso, es de derechas, aunque hay bastantes enterrados ahí del bando republicano. Hay caídos de los dos bandos. Es un chollo, es un chollo que va a dar mucho juego siempre y van a, pues esto va a ser la eterna historia del Valle de los Caídos. Pero yo creo que algún día se darán cuenta que no sirve absolutamente para nada, que ni la exhumación de Franco sirvió electoralmente para algo, simplemente para polarizar y remover algunas cosas. Y bueno, pues son de estas cosas que hace la izquierda que les encanta coger una bandera absoluta, que bueno, me parece ya casi grotesco en lo que estamos. Pero luego será la cruz... El objetivo es el seguir fomentando el odio, el seguir demostrando que hay dos Españas, que en un lado están los progres, herederos de una república que perdió una guerra, frente a los malos, que son los fachas, los de derechas, que son herederos de Franco. El objetivo fundamental es, desde la transición, el voto en España se decanta por lo que hicieron tus abuelos en la Guerra Civil. Eso ha sido curioso. A los demócratas les pasa lo mismo en Estados Unidos. Sí, pero ten en cuenta una cosa, Luis. Nuestros abuelos tuvieron la enorme generosidad de no trasladarnos a nosotros el odio que ellos sufrieron en la guerra. No quisieron trasladarnos eso. Y luego en la transición se puso punto final a toda esa historia. Quererlo desencerrar ahora no sé a quién conviene que haya ese odio. Bueno, porque les interesa anclar ese voto que parece que se les escapa, porque la gente dice, oye, aquella guerra civil fue hace muchos años, fue hace 60, 70, 80 años, porque los últimos entrenamientos en el valle fueron de los 60, y otros 58 años, pues casi 60 años. Entonces, ¿cuál es la clave de toda esta historia? Que el voto en España está anclado de forma familiar. Mucho voto está anclado de forma familiar. Es decir, lo que hicieron tus abuelos, si tu abuelo era republicano, pues tú tiendes al PSOE. Si tu abuelo era de derechas, o el bando nacional, tiendes al PSOE. Bueno, 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 bueno. Los padres y abuelos de mucha gente del PSOE. Bueno, no, ya, ya, Javier, hay excepciones, hay excepciones. Son todos con cargos en el régimen de Franco. Claro, claro, claro. Es lo ridículo de la premisa.